Bienvenidos a este panel de discusión de nuestro simposio Teología de la Última Generación. Estamos muy contentos que han estado participando desde el día de ayer en este maravilloso simposio que nuestro ministerio Secrets and Seals Zoom TV Latino ha organizado para ustedes. En este momento, antes de presentar a los panelistas, estamos muy privilegiados de poder tenerlos a cada uno de ellos y de manera especial aquí a nuestro Pastor Bor. Antes de comenzar, quiero dejarle el tiempo al Pastor Bor, que tiene algunas palabras, y también, después de dar sus palabras, que nos pueda dirigir en la oración inicial. Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de responder algunas preguntas que se formulan sobre este tema específico. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, dirige nuestros pensamientos, abre nuestras bocas para decir lo que está en armonía con tu voluntad. Gracias, Padre, por el privilegio de servirte, por el privilegio de pertenecer a tu pueblo, que va a anunciar el mensaje al mundo entero en estos últimos días. Así que bendícenos y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a mi derecha tenemos el extremo derecho al Pastor David Salazar, Pastor de la Iglesia Hispana de Live Book en la Florida. Es un gusto tenerlo con nosotros, Pastor. También tenemos aquí a mi derecha inmediata a nuestro hermano teólogo José Miguel Alarcón desde la ciudad de Santiago de Chile, quizá el que ha venido desde más lejos. Bien, bienvenido también. Gracias por participar aquí a mi izquierda. Tenemos a nuestro querido hermano David Restrepo, el expresidente de Fundación Las Delicias Colombia, hermano David. Gracias, también. Y desde luego, como conocen ustedes, a nuestro querido Pastor Bor, presidente de este ministerio Secrets and Seals, también el orador de este ministerio. Y soy Daniel Miranda con ustedes. Bien, en este momento vamos a nuestra primera pregunta. Tenemos varias preguntas que queremos responder en ambos paneles, el panel que vamos a tener el día de hoy y el que vamos a tener el día jueves. La primera pregunta que es como introductoria para colocar el fundamento a todo lo que vamos a estar hablando es, ¿es la teología de la última generación algo añadido al adventismo o es parte del adventismo? Y junto con esa pregunta, esta otra pregunta, ¿qué es el adventismo? Esta pregunta es muy importante. Nos ha llegado mucho esta pregunta porque se da la impresión muchas veces que la teología de la última generación simplemente es un side issue, es algo externo o algo ajeno al adventismo, pero en realidad es parte del mensaje adventista y que es el adventismo. ¿Quién le gustaría comenzar? Adelante, Pastor. Claro que sí. Tal vez yo voy a romper el hielo aquí. Adelante, Pastor. La impresión que muchas veces se deja es que la teología de la última generación es algo que apareció recientemente en la historia de la iglesia adventista, pero no apareció recientemente. La oposición a esto apareció recientemente. Como mencioné ayer en mi presentación y otros han mencionado también. La teología de la última generación la presentó Helena de White en múltiples lugares. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, vendrá él a reclamarlos como suyos. En el capítulo sobre el tiempo de angustia, la hermana White también claramente dice que los que pasen por el tiempo de angustia van a ser completamente victoriosos sobre el pecado. Así que no es un agregado al adventismo. En realidad es parte del adventismo y nos hemos desviado en los últimos años un poco de lo que siempre había creído la iglesia. Ahora, con eso entonces, esa respuesta concisa y al punto que nos ha dado nuestro querido Pastor Borg, definamos qué es adventismo. Porque si nosotros no tenemos clara nuestra identidad, entonces vamos a tener problemas con nuestra misión. ¿Qué es adventismo? ¿Algún versículo que podamos pensar en la Biblia que resuma qué es el adventismo? Y siéntase libres todos en participar. Bueno, uno puede observar, entre muchos textos, Apocalipsis es fundamental. Estamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde nos coloca justamente el surgimiento del adventismo. Y el adventismo surge como última generación. O sea, ya la vocación apocalíptica indica claramente que nuestra iglesia parte como última generación, de manera que esto no debiera ser extraño, este título. Es extraño actualmente por la situación que no ha expresado claramente nuestro Pastor Borg, pero originalmente si uno va a la Apocalipsis, la iglesia surge, surge y nace como última generación, donde obviamente el enemigo se llena de ira, porque este pueblo que levanta, esta última generación, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio, el testimonio del espíritu de profecía. Y por otro lado también tenemos el mensaje de los tres ángeles, que anclaba justamente en el capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, si uno va al griego, la resistencia, la perseverancia, digamos, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí está el ADN, en el mensaje de los tres ángeles, y que después el enjuague amplió más con los pilares de la iglesia, que es otro tema también olvidado. Entonces, ahí está justamente el adventismo. Entonces, en ese sentido, eso es ser adventista. Ser adventista justamente es tomar la vocación, el llamado que Dios nos hizo, un llamado, digamos, para la última generación, con un mensaje claro, predicar el Evangelio Eterno. O sea, está claramente delineado en nuestra Apocalíptica. En nuestra escatología adventista está claramente expresado qué es ser adventista. Entonces, el desafío está obviamente de conectar eso con lo que hemos estado estudiando acá, con el tema de la salvación. Y ahí está justamente la desconexión y ese es el desafío. Eso yo diría en primer término, como agregado también a lo que dijo nuestro pastor Bor. Tal vez, Daniel, quizás el versículo, mencionando un versículo clave, y para mí importantísimo para entender ese aspecto del adventismo y última generación, es el versículo que conocemos en Apocalipsis 12 y 17, donde menciona que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente. Es decir, aquí establece la Biblia mismo el concepto de una generación final, una última generación, y son, y los describe, son aquellos que guardan, los cuales, el remanente, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entendemos desde el espíritu de la profecía. Entonces, es muy claro y definido que el adventismo es justamente esta última generación y entendemos de que este adventismo, por supuesto, estamos predicando el venimiento de Jesucristo, visible. Somos adventistas del séptimo día porque guardamos los mandamientos de Dios, creemos en la ley total, los diez mandamientos, y define justamente la palabra como este pueblo final que estará presente en la última etapa del conflicto entre el bien y el mal. Muy interesante. ¿Alguien más? Muchas gracias. En Apocalipsis, capítulo 12, tenemos una trayectoria de eventos en orden cronológico. Empieza, en realidad, con la iglesia del Antiguo Testamento, porque la mujer que tiene al niño, tiene que ser la iglesia del Antiguo Testamento, porque la mujer existía antes que el bebé. Tenemos nacimiento de Jesús. Tenemos la ascensión de Jesús, fue arrebatado a Dios y a su trono. Luego tenemos los mil doscientos sesenta años. Y poco antes de terminar los mil doscientos sesenta años, tiene uno la tierra que ayuda a la mujer, el territorio de los Estados Unidos. Y luego el último versículo del capítulo es el diecisiete. O sea, está hablando del remanente final, porque después de eso termina la estructura del capítulo. Y en realidad, estoy en cien por ciento de acuerdo con el hermano Alarcón, y es que lo que distingue la iglesia adventista es el mensaje de la iglesia adventista. Y claro, nuestro nombre adventista del séptimo día, en realidad, presenta dos grandes puntales. El primer puntal es el sábado, séptimo día. Y el segundo puntal es adventista, creemos en la segunda venida. Creemos en un comienzo sobrenatural y en un fin sobrenatural. Y claro, todas las doctrinas, otras doctrinas, se presentan dentro de esa estructura básica. O sea que podríamos, rescato de todo lo que cada uno de ustedes ha dicho, que el pueblo adventista es un movimiento profético, que Dios ha levantado con una misión especial para cumplir en los últimos días de la historia de esta tierra. Así que el contexto en el cual surge la iglesia adventista es un contexto escatológico importantísimo, con una misión única y un mensaje único. Bueno, ahí nos faltaba el capítulo diez, que es fundamental. Correcto, total. El contexto histórico, el surgimiento, y justamente ahí colocan las credenciales proféticas. Ajá. Proféticas y también un sentido de urgencia, que después esto ya no hay nada más. Entonces hay que apurarse, hay que apresurar. Bueno, el concepto de apresuramiento, aceleramiento, está también implícito en esa parte del mensaje de Apocalipsis capítulo diez. Entonces, en realidad la apocalíptica, tenemos nosotros los instrumentos, se ha estudiado ese tema a nivel de iglesia, pero falta hacer esas conexiones y recuperar justamente la esencia del mensaje. Amén. Bien, ¿algo más? Ahora, la segunda pregunta que tenía acá, pues, se ha respondido. Así que voy a saltarme a la pregunta número tres. Y a esta pregunta, quiero que dediquemos algo de tiempo, porque estamos hablando de última generación. Y desde ayer cada orador ha mencionado la última generación, pero en la mente de nuestros oyentes es posible que quede la pregunta, bueno, ¿qué es la teología de la última generación? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué se caracteriza? ¿Qué se diferencia de otras enseñanzas? Así que a alguien le gustaría definir, si es posible, con la Biblia, con sus propias palabras, ¿qué es la teología de la última generación? Bueno, no me gusta hablar tanto, porque en realidad yo soy de aquí. Queremos que los invitados sean los que hablen primordialmente. Pero, en realidad, la última generación, podríamos decir en un sentido general, surge cuando surge la iglesia adventista, la iglesia remanente. Pero nuestro simposio tiene que ver mayormente con los que van a vivir al mero final de la historia, cuando se cierra la puerta de la gracia, que todavía no se ha cerrado. No sabemos si nosotros vamos a estar vivos durante ese tiempo. Todas las señales indican que todo se está desencadenando rápidamente. Pero el simposio tiene que ver con si hay un grupo al final de la historia que va a vencer completamente el pecado y que no va a necesitar intercesor durante el periodo del tiempo de angustia. Ese es el enfoque. Pero en términos del mensaje, en realidad, la última generación es cuando Dios restaura toda la verdad al final de la historia, a partir del surgimiento de la iglesia remanente, de la iglesia adventista del séptimo día, en la década de los 40 y 50, 1840, 1850 y sucesivamente. Me gusta mucho esa perspectiva del pastor Bohr porque de manera amplia o general, la iglesia adventista, la iglesia remanente de 1844, es la última iglesia. En ese sentido, es la última generación. Pero un grupo especial que menciona el libro Apocalipsis, que pasará por el tiempo de angustia, este simposio nos estamos concentrando en ese grupo de personas que vivirán cuando los últimos eventos proféticos se cumplan previos a la venida de Cristo Jesús. ¿Alguien más le gustaría agregar un poco a qué es la teología de la última generación? Bueno, tal vez podemos añadir o complementar lo que acaba de mencionar Pastor Bohr y tu persona con este concepto que se presenta en Apocalipsis 22, el capítulo, perdón, versículos 12 en adelante, donde habla y es hincapié Jesucristo diciendo, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alpha y Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, bienaventurados, los que guardan sus mandamientos para poder tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Y termina diciendo, malos perros están afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. En cierto sentido, el énfasis de este simposio es enfocarnos en este aspecto. ¿Cómo podemos cumplir este propósito que Cristo invita a esta iglesia, a su última iglesia, participar del momento en el cual Él termina su obra de juicio y entonces puede venir a dar a cada uno según sea su obra? El aspecto, el énfasis que queremos o por el cual estamos aquí es para tratar de comprender cómo la última generación puede participar de esta experiencia, poder realmente estar delante del Señor cuando no hay intercesor. ¿Cómo podemos, como pueblo, cumplir la labor y el propósito por el cual estableció su iglesia? El Señor no estableció su iglesia simplemente para cumplir con un tiempo, sino realmente que tengan un propósito de culminar la obra, y especialmente la obra que Él está haciendo en el Santo Antorio Celestial, la intercesión. Entonces, claro, ya mencionó el teólogo Alarcón sobre cómo es la doctrina adventista. Realmente es teología de última generación toda la doctrina nuestra. O sea, no podemos decidir que la teología es únicamente dos o tres elementos. Abarca toda nuestra identidad adventista. Negar esto, negar este concepto es negar el adventismo. Entonces, están ligadas. Yo pienso que tenemos que, quien tiene esta pregunta de qué es la última generación, es simplemente la doctrina adventista y la preparación del pueblo final para poder estar, no en engaño, no en una mentira, ni practicar la mentira, sino practicar la verdad y guardar su palabra y su ley a través de Cristo. ¿Alguien más? ¿Quisiera aportar algo? Quizás voy a agregar el tema fundamental, que a veces caminan por vías separadas la misión y la salvación. Entonces, hay declaraciones que a nivel de evangelismo se aceptan, ejemplo, acelerar la venida. Hay evangelistas connotados de nuestra iglesia que lo usan justamente, que esa es la condicionante. Si no evangelizamos y no avanzamos, Cristo no va a venir. Sin embargo, cuando se va al plano salvífico o el tema de la salvación, obviamente no se hace esa conexión. Y es fundamental, porque no podemos cumplir la misión si no tenemos claro la salvación. Ese es un aspecto muy importante. Entonces, la escatología no va a avanzar, no vamos a acelerar, porque nuestra escatología es, tenemos un acelerador, y el acelerador tiene que ver con nuestro carácter. El carácter del pueblo de Dios. Claro, ese es el acelerante, pero esa obra la hace Cristo y está esperando justamente generar ese elemento en nosotros para que se cumplan sus propósitos. Y entonces, el pueblo de Dios, el Señor lo pueda capacitar para poder pasar a la traslación. Porque ese es el objetivo. Tenemos que estar, o sea, el objetivo de la iglesia, la misión de la iglesia es preparar al mundo para la traslación. Y si no estamos apuntando en esa dirección, no estamos cumpliendo nuestra misión. O sea, la teología de la última generación, entonces, tiene un foco netamente misionero, pero un enfoque misionero, digamos, que depende de los otros componentes anteriores. Depende de la salvación, depende de un buen concepto del pecado, depende de la cristología, que es lo que ha estado tratando. Entonces, todos esos componentes, esa comprensión nos van a permitir, entonces, tener una preparación adecuada, obviamente, para enfrentar el último momento. Obviamente, nuestra teología no es regresiva, apunta hacia adelante. Por eso, última generación, tal bien como lo decía nuestro pastor Bohr, el énfasis está hacia adelante, no hacia atrás, lo de atrás, obviamente, nos da el puntal, nos da la motivación, nos da, digamos, los fundamentos, pero estamos apuntando hacia adelante, y la teología de la última generación, en ese sentido, no es regresiva, sino futurista, en ese sentido. Parte y está apuntando, justamente, a que eso se pueda materializar en nuestro pueblo, y esa es la esperanza que ha sido, no de unos pocos, a través de la historia siempre ha estado esta inquietud. Por eso, el fenómeno teológico, para algunos de la última generación, no es algo aislado, sino que, a través de la historia, ha estado a la inquietud de varios, varios referentes. Lamentablemente, muchos de ellos han bajado al descanso, y no han visto eso todavía. Y ahí está el desafío, ¿será nuestra generación la que obviamente va a ver eso completado? Bueno, ahí, bueno, el desafío nos gustaría a todos, sin duda. Y eso es el objetivo. Entonces, la teología de la última generación, no solamente es una reflexión teológica, sino nos apunta a una dirección práctica, ¿no? Prepararnos, darnos los instrumentos, porque estamos en el proceso del sellamiento, y tenemos que llegar, justamente, a ser sellado. Ese es el objetivo. El objetivo no es la segunda venida, eso es consecuencia. Nuestro objetivo, justamente, tiene que prepararnos para el sellamiento. Y todos esos componentes, entonces, la última generación los toma, los ha articulado a través del tiempo, y desde siempre, porque ya se ha hablado que no es un fenómeno nuevo. La iglesia nace, digamos, con esta convicción, solo que después el enemigo se encargó de que, como iglesia, perdiéramos la brújula, y por eso estamos como estamos. Muy interesante ese concepto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que cuando Dios separa a Israel, antes de la primera misión que le he dado, el objetivo por el cual Dios separa a Israel como su pueblo peculiar, es para que fuese una nación santa. Y siendo una nación santa, podrían ser luz a las naciones. Al punto que Zacarías nos da una profecía en Zacarías 8, que 10 vendrían de las distintas naciones, y tomarían de la falda del vestido de un judío, y le dirían, vamos a adorar contigo. Ahora, eso tiene implicaciones escatológicas al final del tiempo para la iglesia. Es decir, como iglesia no podemos cumplir nuestra misión si no conocemos a Dios y no somos una nación santa, como dice Pedro, pueblo adquirido por Dios, para que mostréis al mundo las misericordias y la justicia de Cristo. Muy bien. Ahora, vamos a una pregunta más práctica. Como dijo nuestro hermano David Restrepo ayer, me gustó algo que dijo en uno de sus temas. Bueno, la teología de la última generación tiende a ser muy técnica, a veces en la presentación, y a veces se necesita hacerlo para poder llegar a los asuntos prácticos. Pero, además de los aspectos técnicos teológicos en cuanto a la teología de la última generación, ¿de qué manera práctica creer en esta teología nos ayuda en nuestra vida cristiana? Quizá aquellos que están viéndonos a esta hora se pregunten, bueno, ¿cómo aplico, cómo articulo todo eso que estoy escuchando de manera práctica? Voy a dejar que David hable, porque lo veo agarrando el micrófono. Gracias, pastor. Bueno, el mensaje adventista en su integridad está diseñado por el Señor para prepararnos para ser la generación última. Y por eso vemos que el Señor nos da la bendición del espíritu de profecía. Y en cada etapa, en cada dispensación, Dios ha tenido un mensajero. Cuando el Señor decide destruir el mundo antidiluviano, levanta un mensajero, Noé. Cuando el Señor decide sacar a su pueblo de Egipto, levanta un mensajero, Moisés. Y así sucesivamente podemos ver que a través de la historia, Dios siempre ha tenido un mensajero con un mensaje específico para ese momento. Jesús vino, Juan el Bautista. Y entonces, Jesús pasa, ¿verdad? Del lugar santo al Santísimo y entramos en la última fase de su ministerio y Dios levanta un mensajero, una mensajera, Elena G. de White, con un mensaje. Un mensaje para prepararnos para esa última fase de la historia del conflicto entre el bien y el mal. Y es un mensaje completo y muy práctico porque nos lleva a un mensaje que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida nos prepara para todo lo que involucra, todo lo que está implicado en la teología de la última generación. Y por eso la gente dice, reforma pro salud, pero si Martín Lutero va a estar en el cielo y él comió cerdo. Sí, pero Martín Lutero no era de la última generación. El mensaje del campo. Y la gente dice, no, pero es que eso es bueno, pero no es necesario. Pero la integridad del mensaje adventista tiene una finalidad y es prepararnos de manera práctica para poder tener ese carácter que tiene unas especificaciones muy particulares para este tiempo. Muchas gracias por esa respuesta, hermano. David, Pastor Borten, ¿tenía algo que decir también? Siempre me ha molestado un poco cuando la gente dice lo que necesitamos es práctica, no teoría. ¿Qué sería un médico practicando sin teoría? Nuestro mensaje práctico se basa en la teología. Correcto. Voy a dar un ejemplo. ¿Tiene algún efecto la forma como uno cree de la naturaleza de Cristo? ¿Tiene algún impacto práctico? Claro. Porque si uno cree que Jesús tenía una naturaleza como la de Adán antes de la transgresión, el resultado es que en la práctica nosotros decimos, yo nunca puedo alcanzar el nivel que alcanzó Jesús. Pero si yo digo que Jesús tuvo la naturaleza de Adán después de la transgresión, aunque regenerada, entonces sí es posible seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, todos estos asuntos que nosotros estamos hablando parecen ser académicos, pero uno necesita pensar qué impacto práctico tiene el creer de una manera o de otra manera. Así que no es teoría o práctica, sino que es teoría puesto en la práctica. Amén. Tengo un ejemplo muy concreto en lo que acaba de decir y voy a mencionarlo porque la persona que voy a mencionar lo ha hecho público. Es un gran hombre a quien admiro, el pastor Ron Woosley, que en su vida pasada él tenía una vida, él era homosexual después de haber sido pastor adventista. Y el Señor comienza a tocarlo a través del libro El Camino a Cristo, que su padre cuando lo visitaba a los padres le dejaban ese libro y siempre le dejaban ese libro y él lo rechazaba y un día decidió volverlo a leer. Así que él decide ir a una iglesia, creo que ahí en Los Ángeles, y justo el sermón que escucha ese día desde el púlpito, escucha un sermón donde la persona que estaba predicando dijo vamos a pecar hasta que Cristo venga. Eso antes le llevó a él a una recaída porque él estaba buscando esperanza y ánimo y él cuenta en su testimonio que él salió más confirmado en su pecado ese día que antes con esperanza para poder vencer porque lo afirmaron bueno, yo voy a seguir siendo homosexual hasta que Cristo venga. Después fue que él volviendo a estudiar el tema pues tenía el trasfondo teológico encontró que es posible es posible vencer. Entonces, como decía nuestro pastor y nuestro hermano David, esto tiene implicaciones prácticas porque un concepto teológico erróneo me lleva a una práctica errónea. Muy bien, algunos otros aportes que tengamos. Ahora, esta pregunta la he incluido porque primero voy a hacer un comentario y luego leo la pregunta. muchas personas al escuchar esto y nunca lo han escuchado antes pues se experimentan sentimientos encontrados. Algunos de los sentimientos que pueden experimentar es mi pastor me ha estado engañando todo el tiempo. La iglesia no está predicando la verdad. ¿Qué consejo? Aquí está la pregunta. ¿Qué consejo práctico podemos dar a alguien que escucha que desde el púlpito o desde un salón de clases enseñe un mensaje evangélico o a alguien que está apenas aprendiendo esto por primera vez y contrasta lo que está escuchando desde su pastor o desde su profesor? ¿Qué consejo práctico? Porque la idea no es que ahora creamos animosidad con nuestros líderes. ¿Cómo manejar esa situación en nuestras iglesias con alguien que quizá crea contrario o aún los que nos están viendo desde los seminarios teológicos y escucha algún profesor diciendo algo contrario? ¿Cómo podemos manejarlo? Pastor Borges. Bueno, hay que seguir el consejo bíblico y hablar con la persona primero. Muy bien. O sea, no echarle tierra detrás de la espalda, sino si oímos un sermón, algo en un sermón que no creemos estar en armonía con la Biblia, pues vamos y hablamos con la persona y le damos un DVD de este simposio para que pueda ver el asunto desde otra perspectiva. Pero no descartemos, no descartemos a una persona que podría enseñar o predicar eso, porque lo lamentable es que la iglesia ha cambiado su cristología y la vasta mayoría de los profesores de hoy en día y de los laicos de hoy en día ni siquiera lo saben. No lo saben porque ese cambio se hizo hace décadas. La mayoría de los que están en la obra ahora son nuevos, desconocen la historia y por lo tanto tal vez pecan por ignorancia más bien que adrede. Entonces tenemos que trabajar con ellos, tenemos que hacerle preguntas, dialogar con ellos personalmente y tal vez así podemos ganar a alguien más bien que echándole tierra y entonces la cosa se pone fea y no beneficia ni a la persona que escuchó el tema ni a la persona que predicó el tema tampoco. Añadiendo lo que Pastor Bord dice que es muy sabio por supuesto, creo que tenemos que partir del principio de humildad en el sentido de que la verdad tiene que arrependecer por precepto y testimonio a veces nosotros somos muy fáciles de atacar o condenar a alguien como dice el Pastor porque puede ser ignorancia del predicador del maestro o el profesor y nuestra labor es ir en el Espíritu de Cristo con la paciencia la tolerancia con el amor y presentarles la necesidad tal vez de ellos aprender de escuchar y si ellos ven en uno que tiene esa humildad va a desarmar quizás algún tipo de barrera y el ideal del Señor es despertar justamente a su iglesia si nos ve mirado está escuchando quien nos está observando este simposio despierta y se da cuenta de que tal vez esta es la palabra de Dios que predica y habla su vida la labor nuestra es hacer lo mismo en ese espíritu de humildad y mansedumbre y buscar que otros conozcan y aprendan entonces es simplemente apelar a esto a veces también si es que vemos que hay lugares donde se cierra la puerta se niega hay que orar por ellos Cristo a los samaritanos que lo rechazaron Cristo no les dijo a sus discípulos está bien lo que quieren que se caiga a fuego del cielo hagamos no al contrario al contrario o sea busquemos el amor de Dios busquemos orar por ellos oremos con ese ímpetu de que el Señor despierte la conciencia de estas personas y puedan aceptar la verdad eso es la verdad como debemos actuar hay una reflexión bueno de esto podríamos decir mucho pero en todos los intentos que han habido de reavivamiento y reforma dentro de nuestra iglesia la mayoría de esos intentos han sido estropeados y utilizo esa palabra por el espíritu no cristiano que se ha manejado al momento de defender la verdad creo que Minneapolis más que muchas veces pensamos en Minneapolis como el mensaje de 1888 pero Minneapolis tiene otras lecciones para nosotros el espíritu que ambos lados manejaron al momento de aclarar sus diferencias por un lado estaba el grupo de Butler y Uriah Smith quienes fueron duros contra los más jóvenes Waggoner y Jones pero por el otro lado también tenemos a Waggoner y Jones Jones en una ocasión hablando de uno de los diez cuernos de la bestia de Daniel 7 dijo no me culpen a mí por la ignorancia de Uriah Smith y la hermana Wai lo reprende le dice le dice be more soft brother Jones be more soft algo así más o menos le dice sé más suave sé más suave no tan duro no too hard así que nosotros tenemos que cuidar que no caigamos en el espíritu de Minneapolis yo creo que si de ambos lados nosotros buscáramos llegar a un acuerdo o tratar de buscar armonía en estos puntos con un mejor espíritu quizá pudiésemos avanzar mucho más en esta obra de reforma sabe que una vez cuando se publicó ese libro que mencioné ayer en 1975 Perfección la posibilidad imposible hubo un debate de varios profesores del seminario ahí en la iglesia de Pioneer Memorial en la Universidad de Andrews y terminaron peleando uno con el otro y yo dije bueno de qué vale hablar de la perfección si se están enojando uno con el otro entonces tenemos que tener cuidado de no tener un espíritu de esa clase porque lo que hace es levantar levantar el viejo hombre por así decirlo tenemos que tratar el asunto personalmente no humillar gente en público sino tratar con la persona personalmente para tratar de ganar una persona para el mensaje lo que demostraron esos profesores era que eran supremamente imperfectos nos están viendo en este momento y de hecho las personas están haciendo sus preguntas así que si no les importa voy a salirme un poco de las preguntas que tenemos acá para también interactuar con el público tenemos una pregunta que nos ha llegado aquí de la hermana Virginia Pereira y ella nos dice espera Dios que el estado de la iglesia me imagino se refiere a ella eso avance por los que dirigen la obra es decir tiene que depender de los que dirigen el pueblo o enseñan al pueblo la iglesia adventista debe funcionar como funciona como debe funcionar el gobierno de los Estados Unidos y es del pueblo para arriba lamentablemente se ha convertido en un sistema donde va de los líderes políticos para abajo básicamente ellos hacen lo que quieren pero un sistema representativo republicano no en el sentido del partido republicano un sistema donde todo el poder fluye de los laicos para arriba laicos tales llamados no me gusta porque hace una separación entre clero y laico no me gusta pero lo uso en ese sentido de que los miembros realmente son los que tienen el poder en la iglesia pero muchas veces olvidan eso por eso a veces me preguntan pastor que tal si yo oigo una música en la iglesia que es una música mundana con letra cristiana que voy a hacer le digo no se pare después del concierto y grite que eso está mal lo que tiene que hacer y hablar con ellos y hablar con el pastor y hablar con la junta de la iglesia para expresar sus sentimientos en cuanto a eso porque los laicos tienen el derecho de hablar y tienen el derecho de ver que la obra funcione como debe funcionar muy bien ahora agregaría también acá que aún aunque los líderes no estén haciendo las cosas correctas nuestra mirada debe estar puesta en Jesús y no en los líderes es decir he escuchado y más esto en el lado más conservador que no van a cierta iglesia porque los líderes pues simplemente son malos y pues no se sienten alimentados espiritualmente y uno entiende la necesidad espiritual de la hermandad eso tiene cierta validez pero a la vez no debemos depender que el líder me alimente yo mismo debo alimentarme de la palabra de Dios y saber la voluntad de Dios por mí mismo porque pues la promesa de la Biblia de las escrituras es que nadie le dirá a su compañero conoce al Señor porque cada uno le conocerá quizás agregando o contextualizando bueno yo vengo de la división sudamericana y ahí digamos es otra otra cultura administrativa entonces yo creo que es importante conocer dónde uno está y sobre esos códigos entonces uno tratar de buscar la manera de no generar conflictos innecesarios por ejemplo acá en Norteamérica yo sé que se manejan se estilan las cosas de otra manera diametralmente opuestas a Sudamérica o quizás también la interamericana u otros campos mundiales y es importante saber entonces el caso personal el sistema de Sudamérica es presidencialista pastores en todo aspecto si no está el cura no hay misa la frase típica de Sudamérica entonces es muy importante respetar a nuestros pastores la idea no es atacar y también no hemos venido con esos objetivos merecen el respeto y lo personal yo siempre he respetado a los pastores y pertenezco a la iglesia me someto a la organización donde estamos yo creo que eso es importante dar testimonio no andar generando circunstancias innecesarias lo importante digamos dónde está el límite cuando llegan a mi conciencia ahí está o sea es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres pero mientras tanto como dice el apóstol Pablo uno tiene que ser obediente a las autoridades donde estamos no solamente políticas o policiales sino también eclesiásticas donde estamos yo creo que eso quizás lo que cuesta hay que manejarse con mucha sabiduría yo creo con mucha prudencia no ir más allá de lo necesario manejarse con mucho cuidado a veces no es necesario hablar a veces no es necesario corregir al momento yo lo digo por experiencia siempre hay un momento para hablar siempre hay un momento para clarificar las cosas y todo tiene su tiempo y tal como se señalaba anteriormente hay muchas personas que suponen el mensaje por ignorancia y la mayoría es así incluyendo también algunos de nuestros líderes también nos manejan este tema y digo por experiencia entonces digamos que algunos recién están conociendo el concepto de la última generación entonces por eso es importante ir manejándose con mucha sabiduría pedirle a Dios diariamente y que pueda controlar nuestra lengua Santiago no ir más allá de lo necesario bueno David si hay un aspecto muy importante en este punto que estamos analizando y vamos a mirarlo desde la perspectiva de la salud mental el conflicto es necesario y hasta cierto punto es positivo siempre y cuando lo desarrollemos dentro de los parámetros del Espíritu y del Señor vemos que en la iglesia primitiva hubo conflictos hubo opiniones diferentes sobre los temas que ellos tenían que enfrentar pero ellos pudieron enfrentar esos conflictos de una manera constructiva ahora no todo el tiempo vamos a poder enfrentar los conflictos de manera constructiva porque el conflicto se lleva a cabo entre dos o más personas y si el otro no quiere manejarlo de manera constructiva entonces por mi salud mental muchas veces se me va a requerir esto la mayoría en esta congregación esto promueven una agenda teológica que va contraria a mi conciencia estando aquí yo lo que voy a crear es conflictos eso no va a ser positivo para mi salud emocional entonces busco una congregación ¿verdad? por supuesto estamos hablando dentro de nuestra misma iglesia donde hay personas que comparten más conmigo y de esa manera solucionamos pero seguimos creciendo seguimos creciendo y eso es muy importante porque hay personas que permanecen en un lugar donde constantemente son maltratados psicológicamente reciben abuso espiritual desde el púlpito y ok sí esto bienaventurados los que son perseguidos pero hay una cantidad de persecución que podemos aguantar y no sentir que eso comienza a afectar nuestra capacidad de poder crecer en Cristo entonces eso es muy importante y Jesús lo enseñó cuando le dijo a sus discípulos si llegan a una ciudad a una localidad y allí los rechazan no quieren escuchar el mensaje Jesús dijo sacudan el polvo de sus pies y avancen entonces sacudir el polvo no significa ustedes están perdidos ya no hay esperanza para ustedes no significa es esto yo necesito avanzar a otro espacio donde mi espiritualidad pueda florecer y eso también es muy importante tomarlo en cuenta en la pregunta que hace nuestra hermana porque no hemos sido llamados a estar arremetiendo y arremetiendo y arremetiendo bueno tiene que haber espacio también para crecer muy bien acá tenemos otra pregunta esta pregunta se ha hablado de Desmond Ford varios lo han mencionado en este simposio la pregunta es ¿qué creía Desmond Ford sobre la justificación por la fe? ¿qué era lo que creía él? para sé que incluso incluyéndome Desmond Ford es de una generación distinta a la mía yo ya soy no me tocaron esas controversias de Desmond Ford pero ¿qué enseñaba a él? en cuanto a la justificación básicamente él le enseñaba que la justificación es meramente un acto forénsico o sea el concepto de él era el mismo concepto evangélico el concepto protestante pero como vimos ayer en una presentación la santificación está incluido en el asunto de la justificación Dios no justifica a nadie que no pueda santificar él separaba yo sí soy de esa generación él separaba radicalmente la justificación de la santificación la justificación es lo que nos salva no la santificación y y por eso es que hasta cierto grado hoy estamos enfrentando estos problemas de la última generación es por Desmond Ford pero él no es el originador de eso eso va atrás a los fines de la década de los 40 los 50 los principios de la década de los 60 con el asunto de questions and doctrine donde la iglesia empezó a adoptar una nueva cristología que la iglesia no había tenido antes ahí comenzó continuó con Desmond Ford y ahora pues estamos cosechando los resultados con una nueva generación que no conoce sino ese concepto Desmond Ford por así decirlo era entonces el resultado inevitable de las semillas de la nueva teología que se estaban sembrando en nuestra iglesia muy interesante ¿alguien más? más que nada de complementar Desmond Ford estuvo como maestro a Heppenstall que no es muy conocido dentro del ambiente latinoamericano y prácticamente es el gran articulador de la justificación por la fe forense pecado original perfección con pecado y otros temas más él influyó a bastantes teólogos que después escribieron más que él porque en realidad no escribió mucho no tuvo una pulma tan prolífica pero sí fue buen maestro y se nota digamos por los frutos que lo tenemos hasta ahora y Ford fue quizás su alumno más aventacado y en realidad más coherente porque él empezó a ver la soteriología que le había entregado Heppenstall el tema de la justificación por la fe y empezó a analizarlo y a contrarrestarlo con la escatología y en realidad se dio cuenta esto no encaja no encaja el enjuague no encaja el juicio investigador y entonces algo tengo que hacer o sigo digamos con esta incoherencia teológica o tomo una medida y soy coherente opto por la coherencia teológica y justamente que lo que hace obviamente abandona las ideas de la escatología adventista y por eso fue sancionado pero en el fondo él fue gobernante porque ya en ese momento los que lo sancionaron tenían la misma soteriología ese es el tema entonces en ese sentido uno podría decir que el juicio como se le llama en Glacier View no fue tan justo desde esa perspectiva porque el hombre fue honesto intelectualmente hablando aunque espiritualmente no entendía digamos los aspectos fundamentales de lo que era el adventismo bueno y ahí tenemos después Morris Benden otro digamos que divulgó justamente y lo menciono porque allá en Latinoamérica y en Sudamérica fue muy conocido esa misma idea forense que viene de Ford porque Ford en realidad se habla de Ford no más como una apóstata allá en Sudamérica pero en el fondo sus ideas fueron regadas propagadas también por Sudamérica entonces no no es algo tan lejano a nosotros a pesar que el nombre no sea tan contemporáneo cuando yo estaba estudiando en una escuela secundaria en Wisconsin una escuela adventista mi educación secundaria después que terminé fui a Andrews mi papá fue a sacar su maestría y en ese tiempo estaba enseñando en el seminario Edward Hepenstall y mi papá tomó varias clases con él y quedó muy impactado o sea muy impresionado antes de morir mi papá que murió hace unos tres años él me dejó todas las notas que él tomó en todas las clases en el seminario todavía las tengo así que él tiene todas las notas de las clases de Edward Hepenstall así que un día decidí sentarme a examinar las notas y me quedé maravillado de cuán diferente es el concepto por ejemplo de romanos porque Hepenstall se enfocaba especialmente en romanos y en gálatas cómo ese concepto es un reflejo de la teología evangélica protestante completamente se desprecia o se deprecia debo decir no se desprecia pero se deprecia la santificación versus la justificación y por esa razón la idea de tener una generación final que vence el pecado para ellos no es algo importante porque vamos a tener una naturaleza pecaminosa que peca hasta que el Señor Jesucristo venga y la justicia de Cristo lo va a cubrir todo últimamente ese es el concepto interesante sí bien saludamos al hermano Guillermo Silva que nos ha mandado una pregunta acá nos quedan ya unos pocos minutos así que vamos a ser puntuales en esa respuesta dice en un sentido literal cuando comienza y termina una generación parece ser que para nuestro hermano la palabra generación él quiere saber cuando comienza bíblicamente quizá cuando hablamos de una generación que consideramos nosotros una generación bueno cuando hablamos de la generación final no estamos hablando de la palabra generación como se usa en la Biblia que es más o menos unos 40 años creo yo aunque hay variaciones cuando hablamos de la generación final sencillamente estamos hablando de un segmento de tiempo de los que vivirán durante el tiempo de angustia la palabra generación sencillamente significa el último grupo que va a vivir en este mundo cuando se cierra la puerta a la gracia así que la palabra generación en la Biblia es flexible no siempre significa 40 años a veces tiene que ver con más tiempo a veces tiene que ver con menos tiempo muy bien muchas gracias creo que la pregunta ha respondido muy bien a la pregunta una última pregunta que nos llegó acá también de nuestros televidentes a Mauri González dice es el mensaje de 1888 el consejo del testigo fiel a la odisea que provoca el zarandeo voy a volver a leer la pregunta es el mensaje de 1888 el consejo del testigo fiel a la odisea que provoca el zarandeo creo que veo como hay que apelar al teólogo si en realidad el tema de la justificación 1888 hay que hay que seguirlo a la luz de los testimonios principalmente yo soy de esa posición sin perjuicio digamos del aporte que hicieron John pero digamos e interesado se pregunte bueno por qué se perdió ese discurso yo creo que en su sabiduría Dios prefirió mejor que quedara en la pluma inspirada proféticamente y Ellen White claramente habla que no es algo nuevo tampoco el mensaje de 1888 ella lo tenía claro sino que la formulación lingüística es la que ella quedó impactada digamos como fue expresado por ello pero no era una verdad nueva digamos para Ellen White y tiene que ver justamente con la preparación por eso ella lo relaciona que es el mensaje del tercer ángel en verdad así que si entendemos justamente está dentro del mensaje de los tres ángeles dentro de los pilares del adventismo es parte de la entonces no es algo nuevo en sí en la formulación no es una cosa a lo mejor bueno yo he visto también ciertos grupos que andan buscando elementos que están fuera quizás de los aspectos revelacionales y como ya buscando un cierto misticismo de 1888 1888 y se manifiesta esa justificación en la observancia a los mandamientos de Dios o sea en otras palabras la ley de Dios no es que Ellen White la haya sacado o 1888 ya no hablemos más de la ley no 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 está diciendo eso está hablando de lo que hemos estado hablando justamente de una actitud farisaica de una actitud legalista digamos frente al mensaje y justamente ese mensaje directo a lo que estamos hablando ahora es el mensaje de la última generación porque realmente genera una confrontación genera decisiones mueve mueve el piso todo y eso es lo que está bueno este seminario y este simposio está moviendo el piso y he visto algunos algunos coletazos por ahí eso siempre genera un encuentro esta naturaleza porque es un mensaje claro distinto y que apunta a juntar la transformación o sea que en ese sentido no yéndonos tanto regresivamente sino a lo que apunta porque hay dos posiciones o quedarnos anclados en 1888 o ir en la dirección de la última generación que apunta justamente a lo que decía nuestro pastor al sellamiento al tiempo de angustia yo creo que en ese sentido ese mensaje digamos estaba apuntando originalmente si John C. Wagoner la hermana White sintetizó el mensaje de 1888 en una cita cortica en la fe en Cristo como nuestra seguridad nuestro surety en inglés que se manifiesta como mencionaba se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios es decir la justificación en un sentido no es salva pero la justificación cuando es genuina nos lleva a vivir una vida santificada así que John C. Wagoner no enseñaron una justificación forense en sus escritos vemos que ellos enfatizaron mucho la obediencia y creían que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa de Adán así que ellos enseñaron en 1888 lo que nosotros estamos enseñando aquí en el simposio entonces la relación del consejo del testigo fiel a la odisea que es el mensaje a la odisea ese mensaje tiene el propósito de mostrar la necesidad de la iglesia para que busque la justicia de Cristo pues uno de los remedios es vestiduras blancas para que te vistas y no se vea tu desnudez y ahí vemos el mensaje de justificación por la fe bien nuestro tiempo está llegando ya al final tenemos más preguntas aquí si usted tiene alguna pregunta que no ha sido respondida les animamos a que pueda enviarlo a través de nuestras redes sociales o también a través de nuestro correo tv arroba zoom tv punto org que es el mismo correo que usamos para el programa de me gustaría saber Dios les bendiga continuaremos en unos pocos minutos con la siguiente presentación nos vemos pronto Dios les guarde y manténganse conectados a este simposio bendiciones a este simposio de la misma nos vemos en unos pocos en unos pocos que no nos vemos en unos pocos a este simposio